¿Por qué no tengo un corazón así, así como el que te quiero con ti? ¿Por qué el que me tocó mi corazón aquí? ¿Por qué no tengo un corazón así, así como el que te quiero con ti? ¿Por qué no tengo un corazón así, así como el que me tocó mi corazón así? ¿Y si quieres ser como tú, como tú, sin sentimientos? ¿Y no me duele al más cuando es sentimiento? ¿Y si quieres ser como tú y no te quiero con tus momentos? ¿Y si quieres con tu memoria? ¿Por qué no tengo un corazón así, así como el que te quiero con tu memoria? Agonizando con tu Dios ¿Cómo explicar en el corazón que no te vas? ¿Cómo si un rey sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dedico en verdad? ¿Qué es lo que hoy te vas a dar? ¿Cómo construirlo? En un momento por el día de nuestra madre En un momento por el día de nuestra madre En un momento por el día de nuestra madre En un momento por el día de nuestra madre